Las deportaciones de guatemaltecos vía aérea desde Estados Unidos y México a esta fecha ya superaron por mucho las del año pasado. Ezequiel Ramírez tiene más detalles. El director del Instituto de Migración, Stuart Rodríguez, se refirió a las deportaciones vía aérea de los Estados Unidos y México en el presente año y que ya han superado en un 121% las del año 2021. En ese sentido, según el funcionario, el dato es inferior al del año 2019, tomando en cuenta que los años 2020 y 2021 han sido años de pandemia del COVID-19. En el 2022 hemos tenido un porcentaje diferente al 2021, al igual que en el 2020 en año la pandemia, pero por supuesto muy inferior al 2019. Luis Felipe, que este dato es el interesante, porque en total, por ejemplo, en el 2019 tuvimos 56.367 guatemaltecos retornados vía aérea. En la pandemia fueron 44.163 guatemaltecos. Cuando ya vemos los números en el 2021, que ya se empieza a normalizar el tema de las deportaciones, llegamos a tener un número de 63.520 guatemaltecos y este año, hasta esta fecha, llevamos 84.506 guatemaltecos que han retornado, como les repito, vía terrestre y vía aérea. Rodríguez dijo que en la Fuerza Aérea y en la frontera de Tecún-Unán han encontrado historias complicadas y dramáticas de los migrantes deportados. Son historias muy complicadas, la mayoría son guatemaltecos que van con una ilusión, porque van con un sueño, y han sido regresados. Nos ha tocado ver en Fuerza Aérea guatemalteca, aquí en la capital, al igual que en Tecún-Unán, casos dramáticos, casos muy tristes de esposas que tienen mujeres, que llevan a sus hijos, que cuentan, que pensaban que iban a llegar fácil por esos engaños de criminales, de estructuras, de gente que se aprovechan. La verdad es que se aprovechan y les dicen que lleguen y que va a ser todo un sueño, un sueño americano. Y la verdad es que escuchamos la mayoría de los deportados que queremos, Felipe, son historias tristes, historias trágicas, historias que gracias a Dios muchos terminan diciendo que termina, que no lo vuelven a intentar, que están vivos, que se sienten seguros de estar en Guatemala con lo que nosotros podemos ofrecerles en este momento en Fuerza Aérea guatemalteca. Según el titular de Migración, en conjunto con otras instituciones, están implementando estrategias para ofrecerles empleos, en algunos casos a los guatemaltecos deportados o a quienes traigan alguna experiencia para certificar esta. Emisoras Unidas, Primera en Noticias, Primera en Deporte.